Hablemos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible exige esfuerzos concentrados en construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta. Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos básicos. El crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y la sociedad. La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es una condición indispensable para lograr el desarrollo sostenible. A tal fin, debe promoverse un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo que cree mejores oportunidades para todos, que reduzca las desigualdades, mejore los niveles de vida básicos, fomente el desarrollo social equitativo e inclusivo y promueva la orden integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible son jurídicamente obligatorios? La respuesta es no. Los objetivos de desarrollo sostenible no son jurídicamente obligatorios. No obstante, se prevé que los países los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para el logro de los 17 objetivos. Su cumplimiento y su éxito se basa en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de los países. Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen a nivel nacional, regional y mundial de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y las metas para el 2030. Las medidas adoptadas a nivel nacional para observar los progresos requerirán la recopilación de datos de calidad accesibles y oportunos y el seguimiento y examen a nivel regional. ¿Cómo se aplican los objetivos de desarrollo sostenible? La Agenda de Acción Avis Aveda, que fue el resultado de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, preveía políticas y medidas concretas para apoyar la erradicación de la nueva agenda. El cumplimiento y el éxito de la Agenda se basan en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de los países y están dirigidos por estos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, actúan como una brújula a la hora de armonizar los planes nacionales con los compromisos mundiales de los países. Las estrategias de desarrollo sostenible asumidas como propias por los países e impulsadas por ellos requieren estrategias de financiación y movilización de recursos. Se espera que todas las partes interesadas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, contribuyan a la consecución de la nueva agenda. Las alianzas entre múltiples interesados son un componente importante de toda estrategia que pretenda movilizar a todas las partes. ¿Cómo se supervisarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas de la nueva agenda se supervisarán y examinarán a nivel mundial mediante un conjunto de indicadores mundiales. El marco de indicadores mundiales ha sido desarrollado por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y acordado en la 48a periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas celebrada en marzo de 2017. Los gobiernos también elaboran sus propios indicadores nacionales para colaborar en el proceso de seguimiento de los progresos consecutivos en cumplimiento de los objetivos y las metas. Los procesos y seguimiento y examen se basarán en el informe anual sobre los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que elaborará el Secretario General. Las reuniones anuales del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible desempeñarán un papel fundamental a la hora de examinar los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos a nivel mundial. Se supervisarán y examinarán los medios de aplicación de los ODS tal y como se indica en la agenda de acción. Avis Aveda. Para garantizar que se movilicen de forma efectiva los recursos financieros en apoyo de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Cuánto costará la aplicación de esta Agenda de Desarrollo Sostenible? Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha estimado que las necesidades anuales de inversión de todos los sectores serían entre 5 y 7 billones de dólares. Los niveles de inversión actuales se encuentran muy lejos de la escala necesaria. Con una estimación de activos financieros mundiales de más de 200 billones de dólares, la financiación está disponible. Pero la mayoría de estos recursos no se están canalizando hacia el desarrollo sostenible en la escala y con la rapidez necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los propósitos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El interés y las inversiones en los Objetivos de Desarrollo están creciendo y la inversión en los Objetivos es sensata desde el punto de vista económico. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible podría crear hasta 12 billones de dólares de oportunidades de mercado y generar hasta 380 millones de nuevos puestos de trabajo para el 2030. La Alianza Mundial de Inversionistas para el Desarrollo Sostenible trabaja para ofrecer un liderazgo decisivo en la movilización de recursos en favor del desarrollo sostenible. ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y el desarrollo sostenible? El cambio climático ya afecta a la salud pública y la seguridad alimentaria e hídrica, la migración, la paz y la seguridad. Si no se tiene en cuenta el cambio climático, éste hará retroceder los logros alcanzados en los últimos decenios en materia de desarrollo e impedirá realizar nuevos avances. Las inversiones en desarrollo sostenible ayudarán a hacer frente al cambio climático, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar la resiliencia al clima. Y a la inversa, las iniciativas de la esfera del cambio climático impulsarán el desarrollo sostenible. Hacer frente al cambio climático y enfrentar el desarrollo sostenible son dos caras de la misma moneda que se refuerzan mutuamente. El desarrollo sostenible no se logrará si no se adoptan medidas contra el cambio climático. Y a la inversa, muchos de los ODS abordan los factores del cambio climático. Recuerda que si quieres conocer más información sobre los objetivos de desarrollo sostenible, puedes consultar los medios oficiales. Recuerda que también están disponibles en la descripción de este video. ¡Gracias!